¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.812 del 9 de septiembre del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó el mes de Superchance. Te invitamos a jugar y a seguir cumpliendo tus sueños. Tus números favoritos te darán la suerte. Acércate ya a nuestro punto de venta Gana. Y el número ganador es el... 8... 8... 7... 8. Repito, el número ganador es el... 8878. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz tarde!